Durante un año, las 48 madres comunitarias de Pradera se capacitaron con el SENA para prestar un mejor servicio a los niños de los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se han certificado como agentes educativos con un alto perfil y excelente concepto como de las mejores en el Valle del Cauca. Lo que ellas manifiestan y lo que ellas logran demostrar es precisamente el trabajo de un año. Es un trabajo donde ellas pueden poner en escena un lenguaje contundente, un lenguaje que precisamente da cuenta de todo el ejercicio de estimulación, de vinculación, de reconocimiento a través de la experiencia que logran en el programa que se hace con el ICBF, porque son madres comunitarias. Y digamos que con el SENA lo que hacemos es básicamente actualizar sus conocimientos y permitirles que ellas tecnifiquen un poco su vocabulario y tengan como un sentido mayor sobre el porqué de lo que hacen. Se conformaron cinco grupos para representar temas educativos como prueba final ante los funcionarios del SENA, obteniendo la mejor calificación, aplausos y hasta lágrimas que los conmovieron por el alto contenido humano de su puesta en escena. Fue una puesta en escena maravillosa, igual es un grupo que siempre nos ha respondido muy bien, el grupo de Pradera es un grupo seguramente responsable, comprometido, cada una de ellas fue constante en el proceso, no tuvimos ninguna deserción y eso nos habla del compromiso de la gente de esta región y de esas ganas siempre de salir adelante y demostrar que tienen una calidad humana increíble. Esto es un convenio que se establece con el ICBF, digamos dentro del marco de toda la estrategia de cero a siempre y es que las madres comunitarias no solamente se queden con la experiencia, con ese saber que le da la experiencia, sino que estén tecnificadas y ese compromiso lo adquiere el SENA. Entonces a través de ese convenio lo que hacemos eso y lo que buscamos es que mejoren la atención a los niños usuarios de sus hogares comunitarios. Por parte del SENA obtienen una certificación, ellas se certifican hoy como técnicas en atención integrada a la primera infancia y es un ejercicio que las llena de orgullo porque precisamente más allá del cartón es un aval que el SENA les da y que dice que realmente tiene una calidad y que ya cuentan con todas las herramientas para hacer una atención cualificada, cuidadosa, técnica, que precisamente además es muy responsable. Para mirar cómo llega un niño, ayudarlo en sus problemas, sus dificultades, para afianzarle ese conocimiento, esa carencia de amor que pueden tener nuestros niños de Pradera por la situación, por el entorno. Entonces es el tema principal. Desde allí vemos cómo vamos a tratar al niño, a quién vamos a rescatar, a quién vamos a aplaudir, a quién vamos a alabar. Hoy en el municipio de Pradera nos certificamos todas las 48 madres del municipio de Pradera. Hoy gracias a Dios estamos recibiendo el título de técnico integral a la primera infancia. Fue una experiencia maravillosa gracias al SENA a través de un proyecto y el ICBF que tuvimos la oportunidad de que todas las madres comunitarias nos capacitáramos. El acto se terminó con un brindis y un almuerzo para congratularse con el excelente trabajo realizado por ambos, el SENA como instructor y los agentes educativos que obtuvieron su certificación. Gracias. 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 Gracias.